No eres hombre, se te tira la que fuiste Un encanto con mi pobre corazón Porque fuego de tus lindos ojos negro Alumbraron el jamón de otro amor Y pensaste que te adoraba eternamente Y asombrado como nunca me sentí Y por esas cosas bajas de la vida Si me beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, alma mía Que me hiciste que no pueda Conformar en tu botella y concierta Me hagan mal mi cariño tan sincero Solo consegras que tu nombre nunca más Amor de mis amores, te dejaste de querer Que no hay cuidado Que no hay менее control celular Y ahora convencí te morrta que tú me sintetiz it Lo amours que me abri Economic, ya mis usufir Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!